De manera pacífica y expresándose a través de pancartas y cánticos, un número importante de trabajadores del sector público y organizaciones sociales se sumaron en Osorno este jueves al paro activo convocado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF. Entre los temas aludidos en la manifestación se encuentra la jornada laboral de 40 horas inmediata, fin de la precariedad laboral, mayor dotación en los servicios, trabajo remoto normado, carreras funcionarias garantizadas, pensiones, salud, viviendas dignas, entre otras. Tras desplazarse por el centro de la ciudad, los trabajadores se detuvieron en Cayo Jiguins frente a la delegación presidencial provincial, donde fueron recibidos por la delegada Claudia Pailalef, como lo destacó el presidente de la CUT, Mauricio Navarrete. Hemos tenido una acogida respetuosa, no hemos tenido nosotros problemas con nuestra delegada, ella siempre ha estado abierta a trabajar, de hecho hemos trabajado en la mesa de seguridad, en salud, que también engloba al resto de la comuna, pero hay que seguir trabajando y trabajando más. Es importante lo que se hace en las provincias, en las regiones, pero necesitamos que toda esta escalada contra la delincuencia, contra la protección de los ciudadanos y ciudadanas, tiene que hacerse a nivel país. Reitero, nosotros no hemos tenido problemas con nuestra delegada, ha sido respetuosa, de la misma forma como nosotros hemos sido respetuosa con ella, podemos tener diferencias que son propias del cargo, pero en lo personal y en el respeto hacia los trabajadores, nuestra delegada, lo digo con orgullo y respeto, ha sido bastante respetuosa con todas y todos. Por su parte, la delegada presidencial, provincial Claudia Pailalef, destacó la movilización y abordó algunos de los temas que provocaron este paro nacional activo convocado por la CUT y la ANEF. Las distintas movilizaciones que se han generado, en especial las del día de hoy, es parte también de los derechos que están consagrados en la actual carta fundamental que nos rige como país. Y en ese sentido, siempre ha habido disposición de parte de esta delegación para poder contribuir a que ellos también puedan manifestarse, pero seguros, por las distintas calles de la ciudad de Osorno. Y eso también se agradece de parte de las distintas organizaciones sindicales. Ahora, en relación a los manifiestos que me mostraron y que me señalaron, bueno, hay dos grandes preocupaciones y quizás tres, ya que es, no es cierto, la reforma de pensiones, como bien lo señalaba el dirigente de la central unitaria de trabajadores, don Mauricio Navarrete, que viene a beneficiar a todos los chilenos y chilenas de nuestro país. Y por otro lado, está, no es cierto, la reforma tributaria, que va a permitir una mayor recaudación fiscal. Y que ustedes saben que dichos recursos son necesarios para también mejorar las pensiones, pero para poder también potenciar las distintas políticas públicas que hoy día lleva a cabo el Estado de Chile, que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Y por lo demás, otra preocupación está, no es cierto, el tema de salud. Así que en ese sentido, el llamado de atención que hoy día están realizando los distintos gremios, de cómo el sector político tiene que dialogar y poder llegar a acuerdo, es una tarea que desde el gobierno del presidente Gabriel Boric vamos a seguir pendientes e impulsando. En la ocasión, cada una de las entidades públicas de los trabajadores exponían sus propias demandas, como es el caso del Colegio de Profesores, con lo relativo a la deuda histórica, el deterioro de la adecuación pública, la convivencia y agresión a docentes, el pago de la mención para educadores de párvulo y también diferencial, ley de titularidad y todos los temas que como docente les atañen. En resumen, el paro activo de la CUT y ANEF entregó conclusiones tanto para los trabajadores movilizados como para las autoridades que tomaron nota de lo ocurrido.